wow esta si esta grande miren que animal esta es la mas grande que he visto yo hasta este momento y 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 que tal señores veníamos y miramos un lugar donde venden mangos vamos de pesca vamos a ver si hayamos una scrapes andamos en lake okachobi miren mangos y aguacates también aguacate ahí esta el palito de aguacate me imagino que venden los arbolitos también ahí esta el árbol por ahí están los árboles ahí están los mangos miren la verdad que la florida es espectacular todas las variedades de frutas tropicales creo que nos vamos a tener que venir a vivir a la florida señores y 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 roberto ya días anda que quiere comerse uno de estos tal vez se le hace vamos a dejarlo por ahí ve vamos a ver si tiramos allá entra el canal y para allá está el el lake okechovey pero entra el canal hacia esta laguna entonces pienso que allá el punto donde entra es un buen punto para atarrayar y 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 ojalá y no sean esos pez diablos si ahora si salieron salieron dos ya se armó la frita ya se armó la fritanga wow, agárrala, agárrala wow, esta si está grande miren que animal esta es la más grande que he visto yo hasta hasta este momento pero tienen unos sus dientes ahí que, uy 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 bárbaros, miren está caliente aquí aquí para la florida está la otra así que ya se armó ya se armó bueno señores, hicimos cambio va a ver si atarraya Roberto yo ya me cansé un poco pero Roberto más para allá porque aquí ya tiré yo uno como por allá, mira como por allá y ese Roberto que él era pero cabronazo para la atarraya le da risa a Roberto no te vistes con talla atarraya señores estamos, recuerden estamos en la florida aquí es legal lo que estamos haciendo legal agarrando estas miren esto es legal agarrando y rápido ¿se siente Roberto? ah bien viene algo viene algo vamos a tirar todas estas de regreso pero esta esta pequeña así que esta que crezca más ahí son pero miles aquí pueden ver ve por aquí está cerca también el Kissimmee River le llaman creo que vamos a ir para allá a ver si hacemos unos tiros ahorita tal vez puedes hacer otro tiro allá mira Roberto al otro lado de ese poste pero ya ya con otras dos que agarremos está muy grande está muy grande luego es mejor pero a veces ahí ahí bien ojalá que venga algo ahí porque las energías las energías están muy bien esa fue la mejor creo que viene un cocodrilo la vas a quedar sin camarógrafo ya sutea la camarógrafo creo que viene algo un montón de de chiquitas tiene una mediana creo que la vamos a llevar no son tan grandes pero ya ya en el sartén ya se las voy a enseñar bueno creo que que ya vale la pena esta no está muy grande pero ya pasa y de ahí puras pequeñas las voy a regresar ahorita para allá viene algo bueno vamos a hacer creo dos kilos más y nos vamos dos más todas estas chiquitas las vamos a quedar de regreso así que aquí vienen miren bonitas buenas silapias buenas este mayan cicle así que si ya ando cansado esto cansa cansa señores no crean que no cansa la verdad yo creo que voy a hacer un tiro más allá dos tiros más uno aquí y uno allá y ya ya salió ya salió para para la cocina que queremos hacer así que seguimos otro partido un tiro un tiro un tiro Música Y se miraba bueno, se miraba bueno el punto aquí Pero no Música 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 De aquí a unos 10 años ya tengo práctica tirando la aterraya No se preocupen Música 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 MunI Música 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 esta es una de 12 pies entonces creo que está un poquito muy grande voy a comenzar con una más pequeña para volver a agarrar práctica si seguimos viniendo verdad pero como ustedes saben allá para Michigan esto no es común entonces nos traemos a la cocina bueno amigos ya estamos aquí en lo de la cocina estuvieron viendo ahí como estuvimos atarrayando ahí con Roberto es el lake Ojo Chobi se llama y es un canal y entra a esa lagunita eso está bastante interesante ya tenemos aquí el disco miren que solo ganas calientito y lo que vamos a hacer es echarle aceite por allá atrás de cámara está Roberto saben que estuvo ahí conmigo en esta miren que buenas mojarras ustedes pudieron ver le llaman uno le llaman tilapia roja miren que dientes es lo que yo les digo o muchos el mero nombre original el nombre de ella es Mayan Cicle ese es el nombre vamos a estarlas freyendo aquí entonces lo que voy a usar es pura salita tenemos aquí este plato lo que vamos a usar aquí es más que todo esto salita así por dentro por fuera tenemos aquí consomé ustedes saben que yo siempre cocino con consomé esto aquí así eso es todo y tenemos aquí este que prácticamente esto es un colorante pero también lleva lleva saborcito pero en sí huele rico esto también huele rico pero miren el color que le da entonces le da su toque de muy presentativo eso vamos a hacer con todas y luego las echamos al disco las echarlas alguien me dijo que las echara de cabeza ok y es cierto así que vamos a darle un vistazo ahí en cámara lenta para ver cómo se ve pero esto no va a tomar mucho tiempo bueno señores vamos a darle vuelta a esta que ya miren eso espectacular algunas que ya ya quieren miren esto ella está pequeña pero no quiere decir de que no le vamos a dar a hacer entrada ahí está esta está grande miren que monstruo de de mojarra estamos bueno bueno otros minutitos más esta ya estuvo bueno miren cómo quedó esto espectacular me voy a estar comiendo una mojarra de estas miren una mojarra de estas pero la noticia que tengo es que el día de hoy voy a estar haciendo la cocina de de lagarto que estuve cazando así que pero esto no lo van a ver en este video sino que esta cocina del lagarto lo voy a poner en la en el video de lagarto así que este vayan a ver el video de caza de lagarto en la florida si estamos listos para probarlo vamos a darle vamos a darle gracias a dios señor te damos gracias por este día gracias por habernos permitido poder capturar estos peces te damos gracias por permitirnos esta comida te pedimos que estos alimentos sean de bien para nuestros cuerpos en el nombre de nuestro señor jesucristo amén hoy tengo dos chicos aquí miren ellos son mis jueces entonces ellos van a probar el pescado por aquí está mi hija Nayeli y aquí está mi sobrino Andy primero me va a decir usted que sabor le hay a este pescado está rico está más o menos o no le gusta está rico ok ok ese es su benedicto usted vamos a ver como le parece que textura tiene ese pescado el sabor el condimento que usamos que piensa usted de ese pescado a ver que dice Nayeli ok es muy delicioso pero una cosa es que el sabor es muy seco pero si está muy bueno ella dice que está como un poquito seco pero como la razón de que está dorado si está un poquito tostadito es a lo que ella se refiere miren que trozos de carne bueno miren yo voy a hacerme un taco porque esta mojarra lo amerita miren señores aquí miren que esta es la mayan cicle que chulada ok le quité aquí le vamos a dejar aquí a mi hija para que siga comiendo de este lado yo me voy a probar un taco miren limoncito vamos a ir a tres chilitos allá vamos a ir a tres chilitos ya viene su respectivo aguacatito por ahí están las señoras mi mamá familia ahí comiendo pescado ya que nos hicimos una fritanga aquí buena de lo que vieron ahí que estuvimos pescando vamos a probar esta no la había probado yo yo con roberto comimos el otro día en el video anterior ahí vieron de la fritanga que hicimos cuando nomás llegamos a la florida pero eran las mojarras copetonas le llaman esta es la tilapia roja o la mayan cicle entonces yo no la había probado hasta ahorita la voy a probar y lo que me da sorprendido que la textura es como durita la carne vamos a ver de sabor y la mía es la misma bueno yo voy a terminar mi taco vamos a seguir comiendo tenemos más ahí pero les teníamos que poner ahí en el video no solo la fritanga y la captura también como lo estamos probando quieres probarlo tú Roberto o estás bien ahí yo estoy bien una espina en representación de de Roberto está aquí Andy y Andy dice que está muy bueno verdad usted dice que está muy bueno también y yo digo que está muy bueno entonces señores nos merecemos un like que dicen ustedes nos merecemos un like verdad bueno este señores como siempre muchísimas gracias por el apoyo que Dios me les bendiga recuerden si no están suscritos suscríbanse si pueden compartir los videos compártanlos para que sigamos creciendo y pues eso ha sido todo el día de hoy que Dios me les bendiga y nos miramos en una próxima tú quieres decir algo qué quieres decir lo voy a decir en inglés ok hit the like button and subscribe ok y entonces decimos que nos vemos hasta la yo también voy a decir vas a decir algo ok pues no todavía no vamos señores estos chicos quieren hablar puedes acercar la cámara aquí este Roberto qué quiere decir usted le dale muchos likes ah ya oyeron ok acerquen la cámara aquí porque se van a decidir los dos chicos una dos y tres y tres y tres Gracias por ver el video.